Buenos días, mi nombre es Nicolo Bryan y yo Leandro Julio Pérez Cabrera En este presente video les hablaremos sobre Portugal Este país se ubica en el suroccidente de Europa Su gobierno es republicano parlamentario Este país pertenece actualmente a la Unión Europea Su moneda oficial es el euro y a continuación presentaremos las diapositivas de dicho país ya sea por su economía, política y cultura Portugal se encuentra ubicado en la parte oeste de la península ibérica y es el país más occidental de Europa Limita con España al norte y al este y con el Aseano Atlántico al oeste y al sur Comprende los archipiélagos de las Azores y de Madeira que son regiones autónomas del país Este país pertenece a la Unión Europea y su capital es Lisboa Su idioma oficial es el portugués Sin embargo, se considera como idioma regional al mirandés el cual es empleado en las zonas del noroeste del Portugal Tiene como grupo étnico al pueblo gitano y su religión es el catolicismo No obstante, su constitución establece la libertad religiosa Portugal cuenta con recursos tales como peces, bosques, silvicultura, hierro, uranio, cobre, oro, entre otros Además, posee viñas y centrales hidroeléctricas Asimismo, Portugal cuenta con una población actual de 10.310.348 habitantes Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas Habiendo reducido su tasa de crecimiento poblacional en un 0.45% De acuerdo al CIA World Factbook El 42.2% de la población está conformada por hombres y mujeres de 25 a 54 años Seguido por el 18.6% correspondiente a personas mayores de 65 El gobierno de este país está basado en una democracia parlamentaria En donde el poder ejecutivo está conformado por el presidente El poder legislativo por la Asamblea de la República Y el poder judicial por jueces Portugal posee carreteras equivalentes a 44 autopistas Sus dos zonas metropolitanas Cuenta con el metro de Lisboa y el metro de Zuldo Tello Posee además hidrovías y transporte ferroviario Así como aeropuertos Su moneda oficial es el Egro Cabe mencionar que un euro equivale a 3.74 soles Conforme al IMF World Economic En el 2015 el PBI era de 197.51 miles de millones de dólares Mientras que en el 2016 es de 204.19 miles de millones de dólares Es decir que tuvo un incremento Actualmente el PBI per cápita es de 19.61 dólares Además cabe mencionar que su deuda este año es de 125% del PBI De acuerdo a Global Rates El porcentaje de inflación en dicho país es de 0.76% Es decir que ha aumentado Sus sectores más importantes en el 2014 fueron el comercio mayorista y minorista El transporte y la hostelería Siendo sus principales socios de exportación e importación España, Francia y Alemania Según el Banco de Portugal Se espera que la economía de este país mantenga su ritmo durante el 2017 Y avance 1.8% en los años siguientes Según Santander Trade El 2015 Portugal registró un déficit en su balanza comercial Registrando un 5.74% de su PBI Inferior al porcentaje registrado en el 2014 En cuanto a la relación económica con nuestro país Cabe señalar que los productos más destacables que exportamos Son el algodón, el café, el zinc, el petróleo, el gas natural Pieles y cueros, textiles, entre otros Por otro lado, importamos materias primas y productos intermedios de este país Las principales empresas exportadoras son Ciafrosac y Botoranmi Tais Cajamarquilla S.A. Mientras que las importadoras son La Papelera Nacional S.A. y Cerox Perú S.A. Según Mincetur Nuestras exportaciones e importaciones han disminuido Sin embargo, Portugal ofrece oportunidades de negocios En sus sectores turísticos, petroquímicos, logísticos Y aquellos relacionados a tecnologías ambientales Así como energías renovables Este país establece como barreras de acceso al mercado Las mismas medidas que la Unión Europea Las medidas antidumping y compensatorias Así como las de salvaguardia Se aplican en varios sectores Siendo necesario un certificado sanitario En el caso de importaciones de animales vivos En la especie bovina, caballar, mular y asnal De grasas frescas o procesadas Carnes preparadas o en conserva Y derivados de aves de corral Destinadas al consumo humano En cuanto a las zonas francas Existen en Madeira y Santa María Zonas de libre comercio Que ofrecen incentivos tributarios Para estimular la inversión Los sobrecargos de aduana e impuestos indirectos No existen El impuesto al valor agregado Se aplica en general con una tasa reducida del 5% Además, cabe señalar que existen restricciones En cuanto a los bienes culturales Especímenes en especies en peligro de extinción Tanto en fauna como flora Y materiales de guerra como armas, municiones y similares También es necesario mencionar Que existen categorías de desgrabación Las cuales son 33 y serán mencionadas Para exportar es necesaria una declaración de aduanas La cual contiene información Del origen de los productos, los aranceles Y la valoración aduanera de mercancías Cuando se importa productos vía aérea o marítima Se debe incluir la factura comercial El conocimiento de embarque marítimo O documento de transporte aéreo Así como el certificado de origen Tenemos el ejemplo del SINC El SINC necesita como requisitos específicos Un embalaje Las especificaciones técnicas Para productos de construcción Normas técnicas para los vehículos de motor Así como los estándares técnicos Para equipos de presión También es necesario mencionar Que Portugal aplica un canal directo de distribución Es decir, del fabricante al consumidor Su comercio minorista está conformado Por pequeñas empresas de carácter familiar en su mayoría Las cuales se han visto obligadas a la modernización Con la proliferación de grandes cadenas Su comercio mayorista se encuentra representado Principalmente por bienes alimenticios Y bienes de consumo Finalmente, nuestro país lanzará la campaña Perú Natural Para promocionar nuestros productos naturales en Portugal Asimismo, este país Nos ofrece productos como el refinado de petróleo Coches y calzados de cuero ¡Suscríbete al canal! 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 Los impuestos son elevados Cuando se pagan muchos impuestos La economía paralela crece Suben los impuestos Y se mantiene la desconfianza de los ciudadanos Hacia el Estado Desconfianos de las instituciones portuguesas No sabemos hacia dónde va el dinero En conclusión, la población de Portugal En conclusión general, la población de Portugal cada vez desciende en sus últimos años El gobierno es republicano y parlamentario Y pertenece a la Unión Europea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!